Resulta familiar este sonido Porque a mi si A mi si No se en que mago voy a meter Pero Va a haber Nuevo extensible Como ya prometí Todos los años Todos todos los años Va a haber Nuevo extensible Esta vez Ha tocado El 17 de noviembre El año pasado Creo Que también fue Un fin de semana antes De mi cumpleaños Y esta vez Por casualidad la verdad Por casualidad Ha vuelto a caer Lo que Pero bueno ¿Queréis ver Cómo va a ir el tiempo y todo eso? Porque es algo sorprendente Las cosas Que hay en este entes Hay que decir Espero que no seáis malo En aguantar Que en este caso sería Pero antes de nada Antes de nada Antes de nada Esperarse Esperarse Mi primo Me ha dicho Que tiene un mensaje Para vosotros Mira Este vídeo Va dedicado para ti Que hoy Voy a decirte una cosa En este pequeño corto vídeo Estoy por aquí Por Andorra Estoy por aquí En un centro comercial Estoy ya en Andorra Chavales Y este vídeo Voy a mandárselo ahora A Goku Que en el próximo Extensible Que va a hacer Goku En su vídeo Que va a subir eso Voy a mandárselo Para que Voy a decirle Que lo introduzca en el vídeo Que voy a estar Todo el extensible Con él Vamos a jugar a Fortnite Que yo todavía No he jugado La nueva temporada Y Tiene que estar chido ¿No? Voy a estar todo el extensible Ahí con Goku Dándole a tope Para que Ojalá dure Una semana el extensible Y yo también Querrá hacer otro extensible Y por aquí Estoy por Andorra Chavales Saludos Vale ¿Lo habéis visto? No Por si ya no sé Yo ahora mismo El mensaje Espero que sea Buen mensaje Espero A ver Cómo digo El extensible Es Sin límite Sin límite ¿Y qué significa eso? Pues que el extensible Puede durar un día Entero Puede durar dos Puede durar tres Pero también Puede durar una semana Dos Un mes Dos meses Dos meses ¿Y de quién depende de eso? Puede durar un año Sí Claro Puede durar dos Sí Puede durar dos Puede durar toda la vida Claro Puede durar toda la vida Pero Eso es imposible En verdad No puedo hablar imposible Porque ahora Pasó eso Muy bien Pero nada Voy a enseñar El tiempo O sea El tiempo De cómo va a ir En el extensible Que si donáis esto Va a haber este tiempo Que si hacía esto Todo lo típico ¿No? Todo lo típico Todo lo típico Ah Claro 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 Si me olvidaba Diréis Pero claro La cámara Pues la vas a tener ¿No? Claro que sí O sea Me vais a tener 24 horas 48 72 Las que sean 70 horas en directo Con la cámara Viéndome ahí Como tengo sueño Como no Como estoy cansado Como Locura 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 Y aparte Me vais a ver Posiblemente Dormir Hay dos opciones Hay dos opciones Una Que pare el cronómetro Para dormir Y Ponga yo algún vídeo En el extensible O algo así Opción 2 Que siga el extensible Cuando esté durmiendo Y que salga yo Como otro La opción 2 Es la que más me gusta Y lo que yo creo Que me gusta mucho A ver Como que más me gustas Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Pero nada Copianse que ya La partida Vamos a ver Que cosas estas Me pongo muy bien Muy bien Bueno Aquí estáis viendo Un beat Un beat Que conseguir beat Es muy fácil En Twitch O sea Por un euro O algo así Un euro con algo Puedes conseguir 100 beats O sea Yo creo que Se puede decir Que el 70% De los que usan Twitch A diariamente Eh Tienen Muchos Y gente loca Que tiene 2000, 3000, 4000 beats A ver Es una cosa Que son muy baratos Que tú dices A lo mejor un beat Te cuesta un 22 Un 22 Bueno Es algo para Ponernos Un beat Pues un beat Son Se suma al cronómetro 35 segundos O sea Que pasa Si alguien me dona 10 beats Pues que se suma 350 segundos Bueno Si alguien me dona 10 beats Pues que se suma 3500 segundos 3500 segundos Eso cuanto tiempo sería Os lo voy a decir Ahora mismo Cuanto sería Eh 100 beats En 1500 segundos En 160 Serían 58 minutos O sea Si alguien me dona Hace beats Se suma Casi una hora O sea Prácticamente una hora Porque lo que es beats Es una hora Es una hora Y Si alguien Se suscribe Con una suscripción Que una suscripción Pues por favor Te cuesta No sé No puede bajar Una suscripción Pero Hay mucha Mucha gente Que tiene El Twitch Prime ¿Y qué tiene que El Twitch Prime? Pues Que es El Amazon Prime Pero la empezación El Twitch Si lo que tiene El Twitch Prime Eh ¿Qué pasa si se activa El Twitch Prime? Pues que tiene una suscripción Gratita O sea Que se puede suscribir Mi canal Gratita Y con eso Me sumaría Una hora Una hora Pero ahora ¿Qué pasa si me activan Durante el extensible El Tren Hype El Tren del Hype Pues que se activaría La hora Super Saiyan No sé si se activa La hora Super Saiyan Pues que cuenta Los beats Si la suscripción El doble O sea En vez de Un beats 35 segundos Serían 70 segundos Un minuto Y uno O sea Que ya no sería Solo una hora 100 beats Serían Dos horas Dos horas Por 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 Y qué pasa Si Alien se suscribe La hora Super Saiyan ¿Qué? ¿Se sumaría? Dos Dos horas No Dos Me quedo flipando Me quedo flipando Pero bueno Aquí como tal Dice Suerte Go Suerte He hecho En toda mi vida Cuatro Trensibles ¿Qué es eso? Cuatro Mis mayores Trensibles Fueron 76 Hora En directo 76 76 76 ¿Qué significa? Más De tres días En directo Tres días Sin parar Ni un minuto En directo No sé No sé No sé Y así ¿Qué es lo que Supino que Nos vienen a escolar Y se duplUh Hasta los Median Aun Station Sigamos En directo Pero nada Esperemos que Que no es posible Que no se Ha Diana Soy E Vengamos Su Y Nos vamos A ver A An el D Directo Y si no metí en ningún directo de aquí el 17 de noviembre, de aquí el 17 de noviembre, pues, no vemos el 17 de noviembre, ¿a qué hora? Claro, claro, ¿a qué hora? Y ahora, pues, 4, 4 de la tarde, está el directo, 17, 17 de noviembre a las 4. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!